El voto amigo, al que siempre está. Porque soy Frente Amplista desde que nací y llegué a 33 hace 8 años y el Pato es un amigo. Amigo, el carnaval y bueno, agarramos este tema de la política y... Aparte se ha brindado muy bien con nosotros el Pato y es lo menos que podemos hacer.